Marcando diferencia para el Perú y el mundo Propasa Producciones se complace en presentar A la gran banda orquesta, espectáculos con Perú Marcando diferencia para el 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 Perú Música Ya llegamos a Perú, con cariño donde estés tú Ya llegamos a Perú, pa' que lo goces tú Ya llegamos a Perú, pa' que lo goces tú Marcando diferencia para el Perú Marcando diferencia para el Perú, pa' que lo goces tú Compropasa, compropasa, que se pasa Una buena marinera, solo se baila en el Perú, lo bailo yo, lo bailas tú, con la banda espectáculo, son Perú Adentro con la segunda Música 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 Compropasa, que se pasa Música 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 Ya llegamos a Perú Música 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 Música